Hola amores, ¿qué tal? Bueno, aquí estamos en otro vídeo más y como veis en el título y veis la localización, os voy a enseñar una comprita de Mercadona y voy a empezar por los congelados, vale, de congelados lo primero que cogí fue esto, que es la carne de kebab que ha venido nueva de pollo y unos palitos de merluza, porque además estaba en promoción con la aplicación de gel, te devolvían algunos centimillos, lo otro que he cogido es la pizza barbacoa esta de masa fina, vale, en cuanto a carne tengo alguna cosilla, bueno, tengo aquí dos fras que ya hemos empezado, una es esta que es pechuga entera certificada, es pollo de este rural y me costó 4,55 y otros este es salmoncito que venían dos rodajas bien grandes, me comí una y la otra la voy a meter a congelar y esta costó 5,86 pollito, he cogido estos que son los cuartos traseros familiares, cuestan 3,67 y yo esto lo suelo hacer al horno, para cenar mañana he comprado hamburguesitas, vienen seis entonces nos viene perfecto uno de estos para cada uno y están buenísimas estoy pensando, igual tengo que dejar las dos pero bueno vienen seis y están muy muy ricas, de la misma mezcla cojo la carne picada que nos encanta en esta casa, nos flipa a todos, está súper súper buena yo la utilizo tanto para fajitas, como carne picada normal, como para hondiguillas, como para hamburguesas, una lasaña para Oscar, que le tengo a comer mañana lasaña y carne de vacuno vale, esta es para mí, para la plancha he cogido aguacates, vale, se me han salido en esta bandejita venían los cuatro y valían 2,58 y ahora como tengo que comer tanto aguacate en la dieta, pues me sale más rentable comprarlos así que por unidad pizzas para los chicos, he cogido las de jamón y queso, que son las que más les gusta sobre todo a Alex frambuesas, que me están dando la ganas de plincarlas y bollitos de estos de choconuns o buns o como leche se llame, que son los favoritos de Alex aceitunas para mí, me encantan estas aceitunas, no sé a quién se los vi, a alguien por Instagram o por Youtube y es la chupa de dos y luego es que el bote es una maravilla para poder guardar cosas en cuanto a embutido he cogido bastante, he cogido esta panceta de la selva que a mí y a Óscar nos encanta para ponérnoslo en las hamburguesas luego dos de chorizo ibérico porque Óscar ahora se hace bocadillo a media mañana y a media tarde dos de salchichón ibérico y uno de chorizo de pamplona luego aparte de la panceta he cogido también este bacon ahumado que también está muy bueno y este sobre todo lo utilizo para otras recetas que no sea la panceta la panceta me gusta más como queda la plancha y este me gusta pues en revuelto y así además con la de Gert que os digo estaba en oferta eso y he cogido también las cintas de bacon, bueno, bollitos de los de chocolate que no nos quedaban en casa calabacín, que por cierto me tengo que hacer ahora una receta con calabacín hoy y no sé cómo hacérmela, si en espaguetis, si en taquitos, tengo que investigar bueno, de ensaladas me he cogido dos, una es esta la grumet lavada que me gusta bastante la otra que ya está empezada es esta de dúo de canónigos y rúcula esta con el salmón me flipa y luego he cogido brócoli de este formato que nos encanta tanto a Alex como a mí, pero sobre todo a Alex le flipa pero si nada, o sea, tal y como viene lo metes los 5 minutos sacaselos y se los como más raro que yo, porque yo me gusta con algo de aliño he cogido platanitos y tortitas de estas de trigo para mi marido, que sé que le gustan un montón dos tomatitos en rama pipas aguasal, estas son para mí bueno, y a Alex también le gustan dos pepinos, uno para mí y otro para Alex, a ver qué tal salen a mí me toca la dieta y a Alex le encanta el pepino, pero no sé qué tal estará y otra de pipas, pero en este caso tijuan luego he cogido esto de pollo, que sabéis que es novedad, pero yo lo he probado y me encanta y para un apuro, si no tienes pechugas de pollo a la mano, te echas esto y está súper bueno este del humidificador, o sea, la anti-humedad vale, se me ha gastado el que ya tengo, así que necesitaba reponerlo y este yo lo tengo en el cuarto de baño puesto dos ambientadores y aquí ha escurrido algo, pero bueno dos ambientadores, por un lado el de frambuesa que no lo había cogido nunca, pero me gustó el olor y el tropical que este ya sabéis que me encanta este lo pondré en la en el pasillo y este en el salón y últimas tres cositas limpia cristales que se nos había acabado yo otro día al limpiar los cristales lo hicimos con un desinfectante desmaquillantes de aloe vera porque me queda la mitad del paquetito y para no quedarme sin ellos y me cogí esto de flor de mayo que se llama Ju vale y huele bastante rico huele dulcecito me gusta es más intenso de lo que a mí me suele gustar pero me gusta como huele y nada amores esta ha sido mi compra del Mercadona espero que os haya gustado si las hay manitas arriba y nos vemos en el siguiente vídeo adiós amores chau 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 chau